Este 20 de febrero entra en vigor la Ley de Atención a Víctimas para la Ciudad de México. Esta legislación contaría con suficiencia económica a través de un fondo de ayuda. Saludo con mucho gusto. En la línea, Gonzalo Espina, presidente de la Comisión de Seguridad, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Bien, ¿de dónde llegaría el presupuesto para este fondo de ayuda y a qué acciones consideras que es necesario que sean destinados estos recursos? Mira, te hago un resumen de lo que ha pasado. Mira, principalmente, como ya bien lo dijiste, la Ley de Víctimas se aprobó en diciembre pasado por una minimidad en el pleno de la Asamblea. Lo principal objetivo de esta ley es que busque evitar en todo momento la revictimización. Por ello establecemos un catálogo de derechos en donde el gobierno tiene la obligación de brindarles a las víctimas seguridad, acompañamiento médico, psicológico, efecto de contribuir en una pronta reparación del daño. Y en este mismo sentido, la Ley de Víctimas hace particulares las necesidades de las víctimas. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, si alguna de ellas necesita traductor o apoyo en caso de padecer alguna discapacidad como ceguera, esta ley procura velar por los derechos humanos de los ofendidos de algún delito como violación, secuestro o desaparición forzada, trate personas, entre otras. Gonzalo, ¿entran cualquier tipo de delitos para brindar protección en esta ley? Es correcto. Lo que está buscando esta ley está complementando y está mandatando a lo que la nueva Constitución de la Ciudad de México nos está obligando y en ese marco estamos cumpliendo haciendo esta ley. Gonzalo, ¿tus expectativas para este proyecto aquí en la capital? Pues bueno, va a ser muy trascendente, sobre todo para las personas que son víctimas de estos lamentables delitos, el que la Procuraduría y la sociedad vean que sean garantizados en lo que hayan sido vulnerados. Se están ofreciendo todas las garantías. Muchas gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Gonzalo Espina, de la Asamblea.